Vecinos, preocupados. Los integrantes de Vecinos en Alerta continúan en plan de lograr que la línea de alta tensión proyectada por IMSA, que pasará por el barrio San Marcos, sea reubicada. Daniel Galarza precisó que ese es el principal objetivo que tienen. Próximamente se reunirán para establecer puntos en común y exigir a la empresa que redireccione el tendido. Aseguró que el problema de la contaminación electromagnética es grave. Sería lo bueno que la empresa y a quien le compete puedan hacer un estudio en el cual puedan hacer un desvío que no afecte a la zona urbana y sí puedan despejar de la zona para que no afecte directamente al vecino. Buscar consenso. El intendente Julio Barreto recordó que el año pasado se realizó una invitación abierta a la comunidad. Para participar de la reunión que profesionales especializados en temas eléctricos y autoridades de IMSA desarrollaron en la Casa de la Cultura, para informar abiertamente sobre el proyecto de línea de alta tensión que se pretende ejecutar. Asimismo, reconoció que hay irregularidades en la empresa a cargo de la licitación y que los vecinos están en su derecho de solicitar un cambio del tendido. Considera que es necesario llegar a un consenso. Me acerco hacia el lugar del conflicto, hablando con la empresa y con los vecinos y manifestaba lo siguiente en realidad, que como intendente no sabía que la empresa había iniciado la obra, que eso es un gran error de la empresa. Segundo, que también varios vecinos no sabían que se estaba realizando esta obra y eso le tuve que decir a esta empresa. Niños alcoholizados con licor. Los dos niños de 8 y 11 años de edad, alumnos de la Escuela de Frontera 607, habían ingerido licor antes de asistir a la institución. Viven en el barrio Malvinas, con su padre y la madrastra. Son una familia numerosa. La vicedirectora, Zulma Keller, informó que asistieron al hospital para certificar que los nenes tenían aliento etílico. Al llegar al domicilio de los pequeños, su padre mencionó castigarlos. La docente, conmovida, contó que la situación la dejó con mucha angustia. El nene estaba muy pálido, el aroma etílico era fuertísimo y estaba como desganado, como ido. O sea, era muy evidente de que habían consumido alcohol. En primer momento, el mayor negó que ellos hayan consumido. Novios a los 12 años. Teresa Salvatierra precisó que este tipo de relaciones se están dando en la sociedad. A esa edad, existen niñas que en algunos casos, bajo el consentimiento de sus padres, comienzan una relación amorosa. La directora de la Escuela de Frontera precisó que buscan dialogar con los padres de todos los temas que hacen a la madurez de los niños. Pero es preocupante la libertad desmedida que tienen los menores, cada vez a edad más temprana. Las niñas tienen una soltura, una forma de expresarse y de salir a la tarde o en la noche, andar solas. Es lo que nos preocupa porque parece que no hay peligro, pero vos sabés muy bien que solas a la noche por ahí es tremendo.